Este domingo, según informaciones que están proveyendo desde la zona, que tres efectivos policiales habían perdido la vida durante un enfrentamiento con narcotraficantes que operan en la zona y son policías antinarcóticos. Esa es la información que estamos teniendo de una zona bastante lejana de Concepción, de la capital departamental, donde estamos nosotros, pero tenemos esa información de que el hecho se produjo en la tarde de este domingo durante un control que estaban realizando en la zona, una zona donde ingresaron a través de informaciones que se tenía y estaban verificando la zona y en ese momento se produjo este enfrentamiento. Esa es la información, básicamente, que estamos teniendo. Muchos detalles hasta ahora, hasta la tarde, todavía no están surgiendo tampoco la identidad que estamos teniendo de los fallecidos. Según la primera información que se tuvo, es que tres personas fallecieron y una persona estaría gravemente herida. Esa es la información que estamos teniendo. Nosotros aguardamos más detalles aquí en Concepción al respecto de lo que se produjo en Puente Ciño, a unos 150 kilómetros aproximadamente de Concepción. No se habla de detenidos por el momento tampoco, Edilio. Hasta el momento no se tiene esos detalles, no se sabe. Es que ahí vamos también por parte de los narcotraficantes, pero de acuerdo a la información que estamos teniendo es que se produjo tiros cruzados en el lugar. Ahora, Edilio, ¿la zona del enfrentamiento sería una zona bastante alejada del casco urbano o sería más o menos en los alrededores de la ciudad? Bueno, una zona, Concepción es una zona bastante grande y opera narcotraficantes. Entonces, al menos tienen la plantación de marihuana en la zona. Mucho, muchas plantaciones están teniendo en la zona. Y hoy en día que con el mejoramiento de la vía, en este caso del acceso a Puente Ciño, eso facilita que los efectivos policiales puedan también llegar hasta el lugar y realizar este tipo de operativos. y que en estos últimos tiempos también en varios enfrentamientos que se produjo con la policía, pero esta vez los efectivos policiales son los que perdieron la vida en este enfrentamiento según la información que estamos teniendo. Y sería una zona no muy lejos del lugar, pero hay que mencionar también que hay como el Parque Nacional Paso Bravo y otro también, San Luis, también otro Parque Nacional en la zona. Son bastante grandes y los narcotraficantes utilizan estos lugares para realizar la plantación de marihuana en la zona. Se habla también de que hay un equipo ya que se está dirigiendo de Asunción para ese punto, Idilio. Es así, compañeros, el equipo, en este caso, que está movilizando a raíz de esta situación que se había generado también de Concepción, se está movilizando incluso la fuerza de tarea conjunta, se está movilizando a raíz de esta situación que se generó en la tarde de este domingo. Bueno, Idilio, para reiterar entonces, se habla de tres efectivos policiales del grupo antinarcóticos que fallecieron en este enfrentamiento con narcotraficantes. Esa es la información que estamos teniendo. Nosotros estamos detrás de eso también para tener mayores detalles sobre lo que hubiera ocurrido en la tarde de este domingo. Perfecto, Idilio. Entonces, te agradecemos por este contacto y en cualquier momento vamos a estar volviendo para actualizar la información. Muchas gracias. Hasta luego. Ya vamos a compartir también, Juan, las identidades. Ya nos decía Idilio, tres personas fallecidas y un personal herido. En este caso, los fallecidos son el subcomisario Eber Nelson Espino Latorales, el suboficial mayor Silvio de Jesús Espino Lacáceres y el suboficial primero Aristides Ramón Salazar Talavera. Personal herido, el suboficial mayor Marciano Flecha Portillo. Son los nombres que van saltando, que ya están confirmados por parte de las autoridades, quienes serían, en este caso, los que están trabajando ahí en ese punto. Tres fallecidos, un herido hasta el momento. Según Idilio, no se habla todavía de detenidos. Ni tampoco se maneja si hay bajas en las filas de los narcotraficantes. Sí, pero toda esta información vamos a estar actualizándola minuto a minuto. Ya también estaban mencionando que hay un equipo que se está dirigiendo justamente para refuerzo desde Asunción, para ese punto de concepción. También estamos tratando de conversar con el fiscal que está llevando adelante el procedimiento, pero por de pronto ya confirmamos tres personas fallecidas y un personal herido. Todos ellos se darían del Departamento de Antinarcóticos de la Policía Nacional, que, bueno, lastimosamente se daba este hecho tráfico de tres personas que perdieron la vida tras un enfrentamiento. Así es. Durante un control rutinario se dio este enfrentamiento con narcotraficantes que lastimosamente deja tres bajas en las filas de la Policía Nacional. ¡Gracias!